El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha anunciado la ampliación de horarios de la línea de alta velocidad. Así, Cuenca ha señalado que esta mañana ha recibido una llamada desde la Secretaría de Estado de Comunicaciones, señalando el refuerzo en el fin de semana, una de las peticiones de los usuarios, así como del propio alcalde y los empresarios. Será los viernes y los domingos con tres conexiones y tiene como objetivo mejorar la comunicación de Granada con Madrid, permitiendo una mayor permeabilidad de turistas y visitantes. Comunicaciones que, según el propio alcalde, son un paso más para recuperar la normalidad en las conexiones ferroviarias, tal y como pidió a la Secretaría de Estado de Comunicaciones en una reunión hace unas semanas. El Ayuntamiento de Granada comienza la peatonalización del eje comprendido entre las calles Gran Vía Santa Paula y Gran Vía Elvira. Serán 14 calles en este entorno. En la zona comprendida entre Elvira y Gran Vía, las calles serán de uso compartido del peatón y vehículos de residentes con el piso al mismo nivel, eliminando acerado. En las calles correspondientes al barrio de Santa Paula se priorizará el uso peatonal. En todas estas calles se van a meter nuevos saneamentos y red de abastecimiento que ejecutará también EMASAGRA. El alcalde ha estado acompañado por los líderes de Urbanismo y Obra Pública, Miguel Ángel Fernández Madrid, y de Movilidad, Raquel Ruz, junto con técnicos de ambos departamentos. La concejal de Cultura María de Leiva ha explicado las inversiones que el Ayuntamiento de Granada ha realizado en los últimos meses en el Teatro Isabel la Católica, la chumbera y la sala de exposiciones Gran Capita. La instalación de un telón cortafuegos y la renovación de la plataforma de la orquesta por valor de 30.000 euros, así como la accesibilidad para personas con audífonos con un bucle magnético que mejora la calidad de la escucha de las personas con problemas auditivos son las mejoras realizadas en el Teatro Granadino. En la chumbera, donde se encuentra la Escuela Manolete de Baile, se han rehabilitado tres aulas en la parte superior del espacio con suelos de baile y espejos y la renovación de la climatización con una inversión de 28.000 euros. Además, se ha mejorado la sala de exposiciones Gran Capitán para potenciar su polivalencia. Granada encenderá la Navidad mañana miércoles. Será a partir de las 7 de la tarde en la Plaza del Carmen en un acto con el que se dará el inicio a las actividades navideñas. Los mayores de la Residencia Fray Leopoldo serán los responsables de encender las 2 millones en el entorno de Plaza Birrambla con un árbol que también es una atracción infantil y el mercadillo de Belénes. Por otro lado, la fuente de las batallas tendrá un nuevo abeto de luz, además de dos elementos decorativos donde poder llevarse un recuerdo de estas fechas, igual que en los puestos de los artesanos. En el Humilladero vuelven los juegos infantiles, con una mini montaña rusa, un tío vivo de dos pisos y el ya tradicional tobogán gigante, una Navidad en la que el comercio vuelve a ser importante. Por ello, el Ayuntamiento ha promocionado una serie de hashtags y etiquetas que invitan a abrazar a nuestro comercio, bares y tradiciones. El borrador del Plan Hidrológico del Guadalquivir 2022-2027 responde a la realidad de una cuenca con 895.000 hectáreas de regadío y 4.300.000 personas a las que dar seguridad hídrica, según han afirmado, exponiendo que hace menos de un mes se declaró la sequía extraordinaria en un 80% de la cuenca y que actualmente la capacidad es del 26%. Han afirmado que el plan garantiza los caudales ecológicos, con prohibición de macrogranjas en los perímetros de abastecimiento de los municipios que se abastezcan de agua subterránea para garantizarla. Además, habrá 20 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas en el plan, para regadíos y pequeños municipios principalmente. Algunas de las medidas contempladas en el plan se refieren a la modernización del regadío, que no haya más hectáreas que no estén planificadas e incentivar el ahorro y el consumo de recursos no convencionales. El 87% del total de agua que se consume en la cuenca del Guadalquivir va destinado a la agricultura, por lo que han puesto de manifiesto la necesidad de ser más eficientes que nunca debido a los efectos del cambio climático. Cielos poco nubosos, intervalos de nubes bajas en el interior de la provincia sin descartar bancos de nieblas matinales más probables en las sierras. Temperaturas mínimas sin cambios, con heladas débiles en el interior y una mínima de 0 grados en Guadix. Las máximas en ascenso en el interior, con 20 grados en Motril y con pocos cambios en el litoral. Los vientos soplarán variables flojos con intervalos de levante en el litoral.